Queridos hermanos, en esta mañana en que nuestros hermanos van a ser ordenados presbíteros, les invito a reflexionar de una manera breve, por cierto, en aquella llamada que Jesús nos hace a configurarnos con Él. De tal modo que un día también nosotros podamos decir con San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. En este camino de configuración con Cristo, es importante recordar que hemos sido elegidos gratuitamente por Dios, y no por nuestros méritos. De hecho, el Evangelio de San Marcos nos dice que Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y que luego se acercó hasta Simón y Andrés, unos pescadores que echaban sus redes y les llamó. La iniciativa, como ven, es de Jesús. Y ellos responden, inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Algo parecido sucedió con Santiago y Juan, los hijos del Cebedeo. De esta manera, ellos se ponen en camino con Jesús. Y así, poco a poco, de pescadores, de peces, serán configurando en pescadores de hombres. Ese contacto diario con el Señor hizo que ellos fueran adquiriendo sus mismos pensamientos, sus mismos sentimientos, y también su forma de obrar. Nosotros, como cristianos, en el bautismo, el Espíritu Santo, mediante la unción con el Santo Crisma, a cada uno de nosotros nos ha constituido profetas, sacerdotes, y reyes. Luego, esta consagración fue ratificada en el Sacramento de la Confirmación. Y es ahí donde una vez más aquellas palabras del profeta Isaías se realizaban en nuestra vida. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia. Consagrados, ungidos para configurarnos con el Señor. Bien sabemos que en este camino de la configura con el Señor intervienen la gracia y la libertad humana. Hay una expresión muy bella que a mí me encanta. el Padre por medio del Espíritu Santo va plasmando o esculpiendo en nuestros corazones la imagen o figura de su Hijo Amado. De este modo, Cristo aparece como el modelo de hombre nuevo. El Padre es el gran escultor y el Espíritu Santo y el Cincel. Es la gracia la que nos va transformando, cambiando. Pero también está presente la participación humana. Nuestra libertad entra en juego ahí. Depende mucho de nosotros. por eso que insistimos tanto en la necesidad, por ejemplo, de orar, de buscar espacios para estar con el Señor. Y eso es parte de nuestro esfuerzo, parte de nuestra participación. El hecho de buscar tiempos y lugares y modos para meditar la Palabra de Dios. también para participar en las celebraciones litúrgicas, en las Eucaristías, en todos los sacramentos. Y por supuesto también para llevar a la práctica las obras de caridad o las obras de misericordia. Es ahí donde nosotros actuamos. Entonces, por eso, la gracia y la libertad humana están íntimamente unidas. eso hace que caigan aquellas tentaciones, diríamos, como el fideísmo, que es una doctrina que dice que todo depende de la gracia, todo de Dios. El ser humano queda anulado. Nada tiene que hacer. Y lo que nos diferencia de varias comunidades evangélicas o protestantes, solo la gracia. pero también es el otro extremo que nosotros conocemos con la doctrina del pelagianismo. Este monje pelagio que pensaba que todo dependía de ser humano, de la voluntad, de su esfuerzo y nada más. Por eso, queridos hermanos, es bueno recordar que la gracia y la libertad están presentes en este camino, en este proceso de configuración. Por eso, que la configuración con Cristo, nuestra naturaleza, no cambia. seguimos siendo seres humanos con todas nuestras posibilidades y limitaciones. Porque a veces también, a veces, hay malos entendidos ahí. Cristo no nos comunica a su naturaleza divina. Siendo Dios y nosotros humanos. Y a partir de aquí, entonces, comprendemos mejor todo lo que encontramos en nuestra iglesia. Como innumerables cristianos buscan configurarse con el Señor al encontrarlo en la escucha de la palabra, como decíamos ya, al recibir el sacramento de la reconciliación, al experimentar su vida en la Eucaristía, en los sacramentos, o también en la entrega solidaria a los hermanos. La configuración con Cristo, además, es importante en este punto recordar lo que se realiza según nuestra vocación y misión específicas. Hay una forma de configurarse con Cristo en el matrimonio, otra en la vida religiosa, por supuesto, en la vida sacerdotal. No perdamos de vista, así como hay una vocación universal, general, a la santidad, también eso se va a concretizar en las vocaciones específicas. Por eso yo quisiera referirme en este momento de una manera muy particular a cómo los sacerdotes dentro de esta vocación en la iglesia y en la iglesia nos vamos configurando con el Señor. Y aquí nos configuramos especialmente con cuatro dimensiones, diríamos. Hay muchísimas más, pero yo solamente traigo la memoria de esas cuatro. Configurarnos con Cristo con Cristo maestro, con Cristo sacerdote, con Cristo pastor y con Cristo siervo. Y si seré mucho en esta última dimensión, quizás porque no es la que más nos falta. Nos configuramos con Cristo maestro si leemos, si meditamos, si vivimos y anunciamos la palabra de Dios y hacerlo con alegría como nos pide el Papa Francisco, anunciar la palabra. También si catequizamos o predicamos la fe católica con dedicación y sabiduría como se nos recuerda en las promesas que públicamente hacen estos jóvenes diáconos antes de recibir el ministerio sacerdotal. Configurarnos con Cristo maestro. Nos configuramos con Cristo sacerdote cuando oramos. Oramos por nuestro pueblo. Oramos por nosotros mismos. También cuando celebramos con fidelidad y piedad los sacramentos, especialmente del perdón de los pecados. Configurarnos con Cristo de la misericordia. Cuando celebramos la Eucaristía, Cristo el pan de vida y también en la unción de los enfermos. Todo eso para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano. Nos configuramos con Cristo pastor. Cuando salimos de nuestras comodidades para acompañar a las ovejas abandonadas, para curar a las heridas, para liberar a las prisioneras, animar a las desfallecidas, consolar a las tristes, buscar a las descarriadas, siempre guiados por el Espíritu Santo, pastores. y finalmente nos configuramos con Cristo siervo. Cristo siervo. ¿Cuándo nos configuramos? Si servimos a la comunidad sin complejos de superioridad, sin complejos de autosuficiencia, sin creernos dueños o patrones de nadie, sino todo lo contrario. cuando escuchamos, cuando respetamos a los hermanos, sin hacer acepción alguna por su posición social, económica, inclusive moral y religiosa. Ese es el pastor, ese es el siervo que está dispuesto a dar la vida por los demás. Entonces, como siervos, tenemos también otras dimensiones que desarrollarlas, ser los padres solicitos, los amigos sinceros, los compañeros de camino. Queridos jóvenes que hoy van a recibir el orden de los presbíteros, recuerden siempre que configurarnos con Cristo significa hacer de Él nuestra fuente, la fuente de todas nuestras inspiraciones, el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos y, por supuesto, la meta de nuestras aspiraciones. Hay algo importantísimo, queridos jóvenes, y es que muchas personas por una u otra razón, el único evangelio que tendrán para leerlo será el evangelio de nuestra vida. probablemente no nos escuchen, pero sí verán lo que nosotros hacemos y ese va a ser el evangelio, el evangelio viviente que les acoge con misericordia, que los escucha con atención, que los conduce con diligencia Jesús. Y aquí, queridos jóvenes, esa gran tarea, configurarnos con Cristo y en todos los momentos hoy que vivimos estas crisis que llamamos crisis ética, una crisis sanitaria, una crisis social, económica, política, pues es aquí donde tenemos que irnos configurando con el Señor. Por eso, yo quiero agradecer de una manera especial en este momento a Dios por habernos permitido celebrar esta Eucaristía en la que serán ordenados los sacerdotes. Agradecer a las familias que siempre están orando por ellos, agradecer a los formadores del seminario de una manera muy especial a los sacerdotes que durante su tiempo realizaban su experiencia como diáconos, supieron acogerlos, acompañarlos, animarlos, ayudarlos a madurar en su vocación sacerdotal. Gracias de corazón que Dios les siga bendiciendo. Finalmente, recordemos que hay alguien que es nuestro modelo de configuración y es la Virgen María. Ella desde su concepción inmaculada hasta su asunción nos recuerda que la belleza del ser humano está toda en el vínculo de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que la plenitud de nuestra libertad está siempre en esa respuesta positiva que le demos. Que el Señor nos vaya configurando según la imagen de Jesús, el Hijo de Dios y que nosotros tengamos la capacidad para responder, para buscar todos los medios de tal manera que concluyo con la misma frase de Pablo al comienzo de esta breve reflexión que digamos ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Así sea. en el vínculo se hace la misma es que la misma que la misma es